¿Vale? Se cae, se cae. Entonces, esto tenéis cuidado porque aquí se puede ver unos detalles de los que conocieron. Entonces, ya, acceder por aquí, presionar aquí e intentar ir los abajo. ¿Vale? Esto, si le hicieramos un detalle y con contundencia, con fuerza, aquí habíamos. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, básicamente lo hago porque... Gracias.